Hola, acá estamos grabando el segundo Vamos a grabar Grande y Poderoso Vamos a ver qué tal nos sale Acompáñenme, qué tal Jesús, no hay nadie como tú Aquí te canta Marilu Hoy estoy aquí Bendito Cristo Para decirte Te necesito Hoy Mi buen Jesús Quiero pedirte Llegué a tu trono Mi humilde canto Grande eres tú, Jesús Muy poderoso Los cielos que cubren los cielos No podrán sostenerte Grande eres tú, Jesús Muy poderoso Tuyo es el poder y la gloria Y hoy quiero cantarte Música 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 Música